y amigos de youtube como están bienvenidos que este nuevo vídeo bueno se los invito para que vayas mi grupo de facebook se llama mundo gameplays android exactamente lo voy a dejar en la descripción del vídeo llamamos 10 miembros del grupo del grupo de android chicos vamos 10 miembros puedes publicar de tus mejores juegos como free fire pug mobile disney hero matrimonio todos de tus juegos en android que tenga como candy crash lo que sea pues múbiles del trigger de trigger 2 juego de zombies plantas de zombies de todos juegos en android bueno estoy invitando para que se uniera al mundo gameplay de android chicos ahí hay unos meses o dos meses por ahí yo voy a poner dos meses por ahí voy a poner mods si está bien activo para poner mods escúcheme chicos para poner para ser moderadores de este grupo tiene que estar muy activo publicando publicando de tus juegos en android si publicando de tus juegos en android chicos y no vemos por ejemplo ya he subido por ejemplo por ejemplo cual quiere bueno perfecto dice por ejemplo por ejemplo de que estaba jugando de a trigger 2 en guanquile ahí está todos los juegos por ejemplo unos amigos ya han publicado ha publicado a por ejemplo andrea roja ha publicado de de a trigger 2 de su juego de de a trigger 2 de todos los juegos en android todos los juegos en android todos los juegos en android que tengan como diners euro patrimonio y caray roja de y crear todos tus juegos y también puedes transmitir o subir vídeos chicos también puedes subir vídeos compartir tus vídeos bueno pues acaso comparte tu vídeo que has subido y manda cómo se llama en la página de la página digo en el grupo oficial del mundo gameplays android exactamente mundo gameplays android esta página creado por mí espero que haya gustado y los invito para que se uniera mundo que emplee de android ahí te vas a divertir un montón llamamos 10 miembros chicos vamos 10 miembros y ahí por favor publicen sus mejores juegos en android y todo ya van y todo y todo van a ver ok chicos esto es todo amigos del vídeo y muchísimas gracias por pasar y lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que se uniera mundo gameplays android ok adiós